¿En qué contribuyen los alcaldes para la paz en el país? Si los alcaldes trabajan y hacen las cosas bien, la gente cree en las instituciones, en el municipio, cree en la democracia, cree en el gobierno. Y además hay bienestar. Y si hay bienestar, si la gente vive bien, tiene buenos servicios, buena calidad de vida, obviamente se generan condiciones para que la gente sea tranquila y para impedir que los poquitos malos puedan convencer a los que viven bien de que los apoyen. Y por lo tanto entonces se acaban las razones para que haya guerra. Como lo acabamos de apreciar, los niños y las niñas quieren saber qué es un gobierno municipal, quieren saber qué hacen sus alcaldes, cómo se llega a ser un alcalde. Por eso la responsabilidad de los alcaldes y las alcaldesas y de todos los funcionarios municipales por hacer las cosas bien, porque su buen trabajo indiscutiblemente es un modelo a seguir por parte de los niños y las niñas de todos los municipios colombianos. La Federación Colombiana de Municipios convocó en la ciudad de Popayán a los alcaldes de una importantísima región del país. La reunión se hizo para analizar los temas acordados con el gobierno nacional que benefician a la autonomía municipal. Veamos el informe. Bueno, yo creo que ha sido una reunión de integración muy interesante que los mismos alcaldes y alcaldesas del suroccidente estaban solicitando, donde hemos tenido oportunidad primero de informarles cómo avanzan las conversaciones con el señor presidente de la República. Segundo, para escuchar a los alcaldes sus inquietudes, que todas básicamente creo que se van a poder resolver en el marco de las mesas de concertación, que se van a hacer en este proceso que se inicia del acuerdo para la prosperidad entre el gobierno nacional y los gobiernos locales de nuestro país. Hoy aquí en la ciudad de Popayán hemos convocado y han asistido alcaldes de tres departamentos, del departamento del Cauca, del departamento de Nariño y del departamento de Putumayo. Afortunadamente la convocatoria ha sido exitosa, se han discutido esos temas del plan de desarrollo, se sacan unas conclusiones las cuales se hacen llegar al gobierno nacional, que está presto y con toda la voluntad de escuchar nuestras observaciones, nuestros consejos. La idea fundamental es que el plan nacional de desarrollo quede por lo menos con una participación valedera e importante de todos los alcaldes de Colombia. Una reunión muy importante porque nos muestra realmente el avance que ha tenido los últimos meses el Comité Ejecutivo y la Federación logrando resolver ciertas inquietudes que teníamos ante el gobierno nacional y creo que es fundamental la agremiación para poder mejorar esas situaciones. Me parece bien importante la gestión que viene haciendo el doctor Gilberto Toro, el presidente de la Federación, el alcalde Ramiro Navia, y los acercamientos que han habido con el gobierno nacional y específicamente con el señor presidente de la República en cuanto a los diferentes temas que teníamos los municipios, sobre todo el tema de los recursos para vías. Hoy vemos ya que hay un acuerdo para que estos recursos los sigan administrando las administraciones municipales. Siempre la Federación, pienso que su trabajo de apoyarnos, de darnos la asesoría, por lo menos lo digo porque siempre he acudido y he encontrado un respaldo en este sentido. Pienso que la Federación ha venido haciendo un trabajo excelente en beneficio de los municipios, de nosotros los alcaldes también como personas. Ese es el tipo de gestión que nosotros necesitamos, no solamente los alcaldes sino los municipios y en bien de los municipios es para nuestra gente. Vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos para continuar con el noticiero de los municipios que se emite con el auspicio de la Federación Colombiana de Municipios. Ya regresamos con Noticiero de los Municipios. Seguimos con Noticiero de los Municipios. Desde la Procuraduría General de la Nación les enviamos un cordial saludo y cerramos de esta manera, a partir de esta fecha, una alianza que nos permitirá fortalecer el desarrollo territorial y el modelo de descentralización en Colombia. Hoy quiero traerles uno de los proyectos más importantes que la Procuraduría viene desarrollando. Este proyecto que se denomina ELIGA, Índice de Gobierno Abierto, consiste en que a partir de noviembre del presente año, una vez terminado el proceso electoral, estaremos construyendo un sistema de indicadores que nos permitirá evaluar la gestión de los alcaldes en materia de normas anticorrupción. Es decir, estaremos evaluando junto con ustedes, señores alcaldes, el cumplimiento, la cercanía que la entidad territorial tiene frente a la prevención de la corrupción. ¿Cómo se hace eso? Lo pueden visitar en la página web de la Procuraduría General de la Nación, en el ícono de Entidades Territoriales. Allí está todo el contexto de liga y videos incluso donde mostramos cómo se realizó la presentación en el Departamento de Santander del proyecto en el pasado mes de marzo. El CIMIT se hizo presente en el reciente encuentro de autoridades de tránsito que se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Colombia. Veamos el informe con la doctora Sandra Tapias. Ha sido un espacio muy importante para nosotros como CIMIT estar en permanente contacto y en comunicación con todos los secretarios de tránsito. Y bueno, es un espacio que hay que aprovechar para generar información tan importante para ellos como secretarios de tránsito. La respuesta ha sido muy positiva por parte de los secretarios, ya que es importante también que ellos conozcan qué se ha hecho a través del CIMIT. Definitivamente el aporte del CIMIT ha sido importantísimo. Yo creo que el desarrollo que han tenido los municipios a nivel nacional ha sido relevante, ya que al consolidar toda esa matriz de infracciones a nivel nacional, nos evitamos que se nos burlen y tener una cartera obviamente mucho más sana que la que teníamos anteriormente. Para nosotros ha sido muy importante, le agradecemos a la Federación Colombiana, al CIMIT y al operador sobre todo, porque con ellos tenemos un apoyo en el manejo de la base de datos y también tenemos un apoyo en la parte jurídica. Para nosotros es importante asistir a toda esta clase de eventos y más, si hay secretarios de tránsito que son nuestro nicho y al cual debemos la información, ya que nuestra gran base de datos se carga con la información obtenida por las secretarías de tránsito de todo el país. El alcalde de Cibaté, Cundinamarca, José Uriel González, hizo entrega a su comunidad de la segunda etapa de los nuevos apartamentos de interés social. Se trata de un programa que para este año entregará 464 soluciones de vivienda a la comunidad de Cibaté. Un saludo al noticiero de los municipios, a nuestro director, el doctor Gilberto Toro. Comentarles que en el municipio de Cibaté, ubicado a una hora de la capital de la república, se adelanta un proyecto estratégico en vivienda, programa de vivienda digna para los habitantes de nuestro municipio. Hemos adelantado la construcción de 464 apartamentos, de los cuales ya se ha terminado la primera etapa, 144 apartamentos. Estamos haciendo entrega, ya hemos entregado 40, y a medida que se va dando la escrituración en la notaría, pues le vamos entregando a las familias estos apartamentos. Aspiramos en un mes a haber terminado la entrega de estos 144 soluciones de vivienda. Agradecerle al señor alcalde, al secretario de gobierno de Planación, que a través de ellos fueron los que nos dieron la oportunidad de que nosotros adquiriéramos una vivienda nueva. Es un proyecto estratégico, es un proyecto que a nivel departamental, a nivel de Cundinamarca, pues es uno de los más importantes, ya el señor gobernador lo ha resaltado en cada una de sus intervenciones, y también invitar a los alcaldes de nuestro país a que adelanten proyectos de soluciones de vivienda. Más ahora, cuando la ola invernal ha afectado a muchas familias y que requieren ser reubicadas, acá este proyecto está para reubicar también a aquellas familias que en nuestro municipio tienen problemas por la ola invernal. El municipio de San Rafael, en el oriente antioqueño, fue el escenario de un importante Consejo Municipal de Juventudes. Su alcalde, Edgar Eladio Giraldo, le dio todo su apoyo por considerar que es una gran herramienta democrática para los jóvenes. El municipio de San Rafael ha venido desde tiempo atrás tratando de organizar y de motivar a la juventud sanrafaelista para que se conforme el Consejo Municipal de la Juventud, a fin que el año pasado, a finales de año, se pudo lograr la conformación, la elección del Consejo Municipal de la Juventud, donde los jóvenes pusieron su nombre, consideración de la juventud sanrafaelista para ser parte de ese Consejo Municipal de la Juventud. En ese momento los jóvenes se encuentran también recibiendo el apoyo de la administración municipal para que ellos empiecen a formular cada una de las políticas de la juventud que van a coordinar y que van a presentar a los próximos candidatos a la alcaldía para que sea una política del municipio, todos y cada una de las propuestas hechas o que se van a hacer por los jóvenes para el desarrollo de la juventud de nuestro municipio. El trabajo con la juventud de San Rafael es muy interesante porque hay jóvenes muy dinámicos con ganas de trabajar y dejar historia en este grandioso municipio. Tenemos propósitos y metas planteadas desde el CMJ para este año y para el periodo de tres años que estamos al frente de este proceso juvenil que se llama Consejos Municipales de Juventud. Son bastantes los proyectos porque estamos hablando de la juventud. La juventud pues digamos que es la parte del ser humano que quiere salir adelante tanto en educación, en cultura, en su formación personal. Por eso para esto tenemos bastantes proyectos, proyectos de educación superior para que sea fomentar, gestionar para que esto se llegue a las personas jóvenes que todavía no tienen acceso a educación superior. Continuamos recorriendo el país para que ustedes, amables televidentes, conozcan a Colombia a través de los municipios. Visitamos Inírida en el Guainía. Para nuestra sección, visitemos nuestros municipios. Inírida en 1965 era denominado como Bando y en 1974 fue nombrado municipio de la Comisaría Especial del Guainía. Dentro de nuestro municipio pasa el río Inírida, hace frontera con el Guaviare y con el Orinoco, donde se forma la estrella fluvial, que es un sitio muy lindo. Lo que se conoce como danza, la creencia religiosa profunda de ellos y en general se hacen a la naturaleza. Esas danzas se hacen más que todo para agradecer las cosechas. Todos estos ladrillos que usted ve de roca fueron el pueblo de ellos, una ciudad. Entonces fue un sitio muy sagrado y respetuoso para nuestros abuelos. Y estamos invitando para que conozcan la comunidad de Cocoviejo en la desembocadura del río Guaviare y Inírida. Los municipios de Cajicá, Cundinamarca, Jamundí y Pradera, Valle del Cauca celebraron recientemente el aniversario de su fundación con diferentes actos culturales que resaltan su riqueza y sus raíces. Veamos el informe en nuestra sección Municipios, Tradición y Cultura. Cuatro años, queridos amigos, que ustedes, la compañía de ustedes, la solidaridad, el buen comportamiento han hecho de las ferias y fiestas las mejores de Cundinamarca. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Dónde están capistas? Survivor, ¡vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Jamundí cumple 475 años, de acuerdo a la historia colombiana es el cuarto municipio fundado el 23 de marzo de 1536 y es por eso que Jamundí tiene mucha historia que contar. Jamundí cumple 475 años, de acuerdo a la historia colombiana es el cuarto municipio fundado el 23 de marzo de 1536 el 149 aniversario de 149 años fue erigido en 1867 la gente en Pradera es muy amable, la gente en Pradera es de paz y la gente en Pradera recibe con amor todos los turistas que vengan no solamente del Valle del Cauca sino del país y también de otros países. Estamos presentando el noticiero de los municipios con el auspicio de la Federación Colombiana de Municipios y la dirección de Juan Guillermo Ríos. Ya volvemos con ustedes después de estos mensajes institucionales. Bienestar y desarrollo, dos elementos que conjugan la armonía entre los alcaldes y sus comunidades. Ya en este momento están con recursos 159 viviendas nuevas, recursos del Fondo Nacional de Regalías, Banco Agrario, Gobernación de Lluvila, Alcaldía Municipal y Comunidad. Y lo que queremos es la salubridad, la calidad humana, queremos un agua potable y en todas y cada una de las veredas hemos metido proyectos de infraestructura que van a darle una calidad de vida a nuestros habitantes de Yacuanquera. En infraestructura educativa hemos hecho grandes logros, como es mejorar la calidad educativa en escuelas urbanas y rurales y colegios, mejorando aulas, construyendo aulas, reparando aulas, baterías sanitarias. Hemos hecho un planteamiento bastante objetivo con los tableros digitales, hemos hecho los bibliobancos. La institución Luis Edgar Rodríguez.